¡Suscríbete al canal! 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 en mi país son las 1 y 25 bueno un gusto lady de verdad gracias por hacer el esfuerzo por pasaros por aquí joder pero es eso tío que me sé de juego es es repentance yo he visto en tiendas así allí venden los y fue el en plan entiende y todo eso porque aquí claro aquí no aquí hay que pedirlo tío melones que tal como estamos aquí el gif fue no lo venden en plan en tiendas a ver sale como el doble que por internet a claro claro sale sale el doble no claro yo como cuando salió esto nosotros lo reservamos vale y lo reservamos con tres personas más vale y eso entre los gastos de envío aduanas y todo eso pues gastamos compartimos los gastos vale luego los gastos de aduanas entre tres y todo eso pues entonces nos ha salido a buen precio en verdad sabe y además para tenerlo de recuerdo y tal dale yo estoy prácticamente todos los días a esta a esta misma hora que provincia eres ojo ya empezamos que de donde soy que de donde vivo tío vamos a tomar un café antes no en plan para tener más confianza no tío no tío digo yo no en plan joder vamos vamos a charla un poco no tío sí sí está chulísimo hay dos versiones vale de aquí fue él es una es de lágrima de la isa vale que rollo así blanco y con el fondo de la isa y tal y el último que sacaron es este vale que es el del bristo y yo mira que yo no soy de tomarme de estas cosas pero bueno lo probé el primer día en su momento hace ya unos meses y hoy no sé qué hoy no sé he venido he dejado las cosas y veo y el bristo y digo hostia me apetece hoy y me lo estoy tomando ahora me lo estoy tomando ahora sabe o no yo la proteína yo comía yo hacía mi vaso de proteína cuando yo competía tío cuando yo competía sabe en el de esto sabe roffi tío vale espérate necesito no morir por favor necesito no morir no morir no en plan que me que no me de hit vale se muere épicamente y así aprovecho en el pacto vale todo lo que hay en el pacto lo voy a pillar y en plan resucitar y todo eso no uy casi me da esa lágrima eh sin vergüenza tío y así ya pillo todo lo que hay luego además hay un corazón un corazón azul ahí tío eh a ver espérate mira primero esto me he confiado demasiado y me he confiado demasiado en el de esto no mira por lo menos apaga es que yo ya es que así somos yo pero mira por lo menos me he llevado un objeto de pacto vale un objeto de pacto sin sellar vale sin sellar yo que sé yo veía que no me estaba quitando vida yo pues nada le voy a seguir dándole la verdad es que un modo que un modo de voz no estaría nada mal o sea vale yo voy a sacar clip lo que pasó con las bombas lo de abrir la puerta la puerta esa de manera eso correcto oí yo hostia no hay llaves tío espérate porque aquí hay aquí hay a mother no hay llave tío vaya eh espérate dos bombas saludos del trabajo saludos muchísimas gracias por pasaros un saludo gente dale ahí fuerte al trabajo espero que con nuestro directo o sea menos el trabajo eh que a mi también en el trabajo me acuerdo yo que me salvaban tío vale a ver aquí ahora y yo tío vale por lo menos aquí una llave vale pues nos vamos el sábado de mi novia se presentan las opos que mi bendición es lo supera todo no mucha suerte mucha suerte yo te bendigo en el nombre del padre ala aprobado dile que ya está dile que ya está aprobado 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 es que ya está ya está ya esto es esto es así chavales hola funciones a ver 100% eficaz hasta ahora eh de todas las veces que he estado bendiciendo todas las veces que han venido luego en plan dice guati me han aceptado el trabajo guati he aprobado guati no se que sabes llegué poco tarde no ojo cuidado la R ahí escondía eh ojo cuidado la R ahí bueno mira vidita extra tío algo es algo que si me arruinza el juego tío vale me va a afuera Inersia es una vida extra tío cuando resucita te hace más chiquito encima sabes te hace más chiquito es una vida extra tal cual sabes vale antes de pillarme eso vale voy a entrar aquí claro Inersia voy a entrar aquí y lo que voy a hacer es una cosa me vas a tepear tío no entro aquí puede que eso también sea otra vida vale espérate vale ahora soy Lázaro vale el Lázaro muerto esto es velocidad me me tepeo vale esto no se lo que es espérate y voy a mirar a ver si esto es otro corazón de vida ¿no? arranco ala arcarado arcarado Maribé juegazo ¿eh? dímelo a mí que es un juegazo que llevo más de 5.000 horas y todavía no me es harto tío no te puedes creer un sinvergüenza tío un sinvergüenza tío vale necesito otra otra bomba más ¿ya ves? nada hola javi ¿qué tal? yo estaba deseando terminar el exámen para echarme una partidita al Isaac yo cuando yo estaba viajando trabajando y tal siempre por las noches antes de dormir echaba un par de ran tío siempre es lo mejor que se podía hacer tío jugabas un par de ran y echaba el rato ole aquí sí que hay vida tío ¿está la deli? no hemos participado en la deli de hoy y no ha saltado todavía el logro ¿eh? cuidado que se puede quedar pillado ¿eh? ¿os acordáis al principio cuando habían sacado Repentance y las deli algunas funcionaban y otras no? puede que esto pase lo mismo aquí ¿eh? porque ya llevamos 30 31 días tío y no ha saltado se vale briston 30 seguidas no 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 eso se mantiene ¿vale? desde after birth o desde que salieron los delis tío eso se mantiene ¿vale? en plan tú participas 30 en total no seguidas ¿vale? o nada vámonos ¡ay! espérate el cuchillo coño menos más el cuchillo carajo un 7% no tengo ni la más remota ni la más remota idea mira te lo voy a decir aquí stats secrets 473 ¿vale? y hay 637 más del 60% ¿vale? eso es más del 60% secrets en 30 días hemos sacado más de fíate ¿eh? más del 60% tío qué rápido y mira que jugamos en plan entre 3 horas y media 4 al día ¿eh? este es el vestido completo no tengo ni la más remota idea tío no tengo ni la más remota idea a ver mira ahora como me saca ahí el la doradita ¿eh? vámonos no no voy el rollo el rollo el rollo speedrunner un jugador más casual ¿vale? un jugador más del ISAT sacándose el 100% ya está ¿vale? a nuestro a nuestro ritmo ¿sabes? y la magic aquí uy casi un casual ahí está que no que no influye las horas ¿vale? que eso no influye mucho que yo he tenido mis cagadas y que yo he tenido muchas cagadas aquí ¿eh? yo he tenido cagadas aún así ¿sabes? de estar del libro hombre aprovecho la dorada ¿sabes? he tenido cagadas monumentales ¿eh? cuidado que poco se habla de eso ¿eh? hostia arquito panteón tío chavales en la conferencia del viernes creéis que sacarán fechas de Sipson ¿o no? ¿eh? en Summer Game Fest yo le tengo esta vez este año tengo más esperanza que saquen fecha que sea para 2025 pero bueno que saquen fecha ¿no? bueno en Summer Game Fest dicen que no va a estar ah amigo ha dicho ha dicho que no hay más posibilidad el domingo vale vale ni siquiera está Team Sherry ah amigo entonces ya está ya está ya está ya está ya me lo ya me lo ya me habéis hafao el viernes me lo habéis hafao todo yo estaba todo planeado yo estaba aquí ya para decir va a salir o no vale ya me lo habéis hafao todo ya está chavales no pasa nada no pasa nada gente ya está ya no digo más nada al carajo me lo habéis me lo habéis hafao todo estaba yo ya ilusionado quien te quiere te dirá siempre la verdad eso eso es eso es verdad eso no te falta razón chavales últimamente no está saliendo mucho planetario tío la verdad que no te falta razón es mejor que te cuente la verdad no aunque te duela no aunque te duela sí vale voy a romper aquí me rompe aquí la de que hubo el domingo ¿no? yo tenía ahí los horarios tío tenía ahí los horarios ¿sabes? la del domingo ¿a qué hora era? porque la del la del examen game fest era la once ¿no? hora española ¿no? casi sacre voy a hacer una cosa ¿eh? ¿lo chimearás? no lo sé pero voy a estar en el canal del camacho ¿vale? os pondré el viernes su canal bueno a ver lo voy a lo voy a lo voy a poner ahora lo voy a poner ahora chavales voy a estar en su en su canal en llamada ¿vale? camacho voy a estar en este en este canal chavales darle ahí follow porque voy a estar en llamada con él ¿vale? y además que un colega coño darle ahí darle apoyo ¿vale? y voy a estar con él reaccionando ¿vale? además yo hago como como para ediciones de juegos ¿vale? pero claro ya si me habéis dicho que no van a sacar grandes títulos en el Summer Game Fest entonces no sé qué poner ahí ¿sabes? ¿qué dice este? chavales ¿alguien se ha ¿alguien se ha quejado en TikTok? dice buen día mi rey que tenga un día espléndido y yo le dije igualmente tío muchísimas gracias no sé qué dice uno viene te saluda y no y no das bola chavales o nos ha enterado o que te vaya al carajo buena Paula ¿cómo andas? no 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 al carajo no 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 mira al carajo te va tú espérate fuera no te escuché mira tanto quejarte que se cree que somos máquina aquí Dios el tío ¿qué tal? ¿qué tal? digo que se cree que estamos aquí para que no hombre se cree que somos aquí máquina para saludar o se cree que somos aquí para que a la mínima que hable tenemos que saludar ya ¿no? ¿entendéis o no? no se puede dile dile eso a Illo Juan por ejemplo dile eso a esta gente que tienen cientos de gente cientos de miles de gente hablando y hablando a ver si tienes suerte a lo mejor te lees y todo ¿no? hombre hombre pero tía esto vale buenas ose ¿cómo estamos? aquí estamos tío dándolo todo hombre que poco humilde ¿eh o no? ¿eh? pasan pasan tres segundos y no saludan y ya está cuidado ¿eh? si tal cual ¿eh? tal cual tío pasan pasan tres segundos y no saludan y ya está se me ha subido todo cuidado ¿eh? y encima le dije mucha mucha gracia igualmente no sé qué arcarao es arrepentance arnao es arrepentance tío vale lo que voy a hacer a ver lo que voy a hacer ahí está correcto a mí me ha saludado hombre vale espérate vamos a hacer una cosa tío espérate que está aquí ante la magia voy a llenar la activa esta aunque creo que no lo voy a poder llenar es la misma sala esta pues estaremos el viernes ¿vale? es el viernes ¿no? era el viernes en examen reaccionando en el canal del camacho ¿vale? que aunque dicen que lo que habéis dicho que no van a sacar grandes grandes títulos ¿vale? pero ahí estaremos ¿sabes? reaccionándolo tío yo estaré rollo aquí esa en la sillita esta y yo digo yo me pasa mi vergüenza no podéis estar más tolo es que se indigna súper rápido se cree que somos aquí tío increíble se indigna súper rápido aquí la gente tío vale espérate fuera 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 ahí está vale aquí hay vida entonces lo que lo que voy a hacer es suicidarme para obtener más ataque y todo eso ¿no? porque a ver vamos vamos bien y tal ¿vale? vamos bien y tal aunque antes voy a hacerme esto ¿vale? antes voy a hacerme esto venga bueno esto también tenemos que soportar ¿no? por desgracia tío porque hay gente que que se cree que estamos para para ellos en plan rollo de tío si te saludo saluda o algo así pero en plan al segundo que yo que yo te saludo tengo que estar atento siempre ¿no? siempre va a haber así ¿no? y tenemos que soportar este tipo de por desgracia este tipo de comentario ¿no? pero bueno para eso estoy yo que yo a la mínima le digo ah sí al carajo te vas ¿vale? y ya está al carajo Maribé nada no ha pasado nada amigo está diciendo que el streamer no es mi esclavo ahí está correcto e igual que pasó hace ya un tiempo que alguien se suscribía mucho regalaba sub ¿vale? y que se cree que por regalar sub tiene prioridad para todo y yo ¡ja! ¿sabes? no esto es para este final es para hacer como este camino es para hacer otro final ¿vale? otra otra marca tío ahí está ¿vale? ¿vale? ¿fuera? ahora yo voy a hacer una cosa a ver espérate entro aquí ¿vale? ¡ay! no quería explotar la máquina me cago en todo tío el cuchillo ese es otra es otra marca ¿sí? hola jempol ¿qué tal? el cuchillo es para abrir una puerta específica ¿vale? para hacerte ese final en concreto ¿vale? dios vale vámonos 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 buena jempol y ahora hago así y ya está tenemos más vida encima gente recordad que este mes muchas gracias por el follow ¿qué pone ahí? juan 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 no sé qué muchísimas gracias tío bienvenido pues no chavales a recordar que este mes día 27 voy a estar unos días fuera ¿vale? vale a partir del 27 ese ese fin de estaré fuera tío mira me va me va a el corazón para protegerme del de que me dé pacto tío uy cuidado que va a salir el briston chavales que va a salir el briston me saliste para ti la verdad no te veías desde 2021 hostia ha pasado hostia 2021 pues ese es cuando yo empecé 2021 2022 es cuando yo empecé pues si que si que ha pasado tiempo y aquí seguimos compañero para que tú veas de que siga haciendo strength te deseo grande igualmente tío mira roquita marcada que va a venir muy bien ahora vale yo creo que ya no me voy a suicidar más por el tema de ya tener más vida tío de tener más vida tío y para hacernos ya los bosses y tal porque esto encima es un XL tío y hay que buscar la tienda y tal eh cuidado 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 matalo matalo o no gracias hombre me he puesto nervioso contra estas cabezas dando ahí vueltas ¿sabes? uno fuera alfiria que dice compañera como estamos grande de mark que tal que tal estáis chavales bienvenidos todos tío vale 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 fuera chiquito vale más corazones nunca lo oí yo dímelo a mí no voy a oír lo que he sudado tío en el gimnasio ¿sabes? no voy a oír en el boxeo lo que chorreaba ¿sabes? oro ¡buah! aprovechando los elementos del piso vale espérate voy a buscar la tienda ¿qué marca el poste está haciendo en esta run? nos vamos a hacer que es el de mother ¿vale? ¿veis aquí arriba? el poste que he puesto ahí arriba esto es lo que le falta al personaje que estamos manejando ahora que es el Lázaro para que lo tengáis ahí al detalle y todo eso como se ataca entre ellos yo esto vamos no sé si es la décimo tercera o la décimo cuarta vez que nos pasamos el juego ¿vale? pero nos lo estamos pasando ahora que ganas tengo de los altes la verdad paciencia por favor llegará hola canario buenos días buenas tardes desde España hombre estoy buscando la tienda tío porque esto es un XL ya o buenas noches claro depende de de donde nos vea tío vale vale fuera para que me salga el colega está claro para eso voy yo a la tienda ¿sabes? para eso voy yo a la tienda tío para que salga aquí el colega son las seis de la mañana hombre que mejor aprovechar ya la mañana y ya aprovechar el día entero ¿no? vivía en Huelva pero ahora estoy en Pucela ojo eh wow Huelva tío yo me acuerdo que estuve hace años en Punta Umbría ¿sabes? y en Matalacañas es verdad en Matalacañas también tío vale pues nos vamos ya al boss tío ya hemos buscado la secreta y tal la verdad que este piso hombre a ver este piso ha estado bien en verdad ¿sabes? quiero hacer una cosa a ver si me sale a ver si Gimpi paga un poco aquí ¿vale? mira ahí está ha pagado ahí Gimpi de Mazagón no me suena es que hace ya años que no voy tío yo en 2012 es cuando yo ya me mudé a buscarme la vida en Londres ¿vale? y ya a partir de ahí pues ya no he ido a pena ¿sabes? antes sí antes antes de 2012 pues iba y vamos mucho ¿no? no sé yo antes hacía para Q y todo eso y hacía quedada en RT ¿vale? RT mata las cañas no sé si te suena con marcando con marcando estilo ¿vale? en su momento marcando estilo tío tío eh esa gente es una locura eh lo que hacían tío es una locura lo que hacían esa gente tío estaba terminando yo la eso que viejo tío me siento me cago en la puta pues no sé si te suena a ti marcando estilo el grupo este de parkour ¿eh? y Camilo ¿qué tal? en su momento que era esa gente es una locura tío Isaac 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 claro claro tú estabas estudiando en su momento ¿no? pero eso incluso el chavale tío que me acuerdo el chavale de tu de tu edad ese momento que tú estabas en la eso y tal y yo es una locura yo hacía cosas yo hacía cosas básicas no hacía barbaridades lo que hacían los demás tío pero eso era una locura tío además te motivaba ¿no? porque cuando tú haces algo y caes bien hace y te motivaba tío marcando estilo mira si yo me quedo quieto mira las lágrimas chavales que lanza el corazón gracias al soul que pillé yo lo que hacía era más de más joven era colarme en edificio abandonado o en obras hostia eso hacíamos nosotros también algo parecido yendo por la ciudad y colarnos en edificios grandes e irnos a la azotea tío ¿sabes? edificios altos y llegar hasta la azotea tío eso estaba guapo era día así aburrido que diría que estos personajes favoritos Titan Lost Titan Lost tío por tu culpa que tengo joder macho tenemos una mala influencia esa vale tenemos una mala influencia dice me tengo que pillar este juego por tu culpa me tengo que viciar ¿eh? todos hemos tenido una etapa de colarnos en cualquier es o no es que es verdad ¿eh? edificios fijos también rollo así que tiene seguridad y todo eso es que siento empieza a creer y empieza a creer edificios de estos que tienen seguridad tienen cámara pues igual nos clavamos igualmente yo digo y o sea vale de esta zona así nosotros lo estudiamos y tal yo digo mira ahí hay una cámara ahí hay otra pues el punto ciego está ahí ¿vale? entonces nos clavamos por ahí y ahí no nos ve entonces hacemos un rodeo cosa así tío cosa así ¿eh? yo digo mira ahí está el el guarda tío cuidado ¿eh? es que tal cual ¿eh? pero si el edificio estaba en construcción o abandonado y precario claro eso también y me acuerdo que nos pilló una vez y dices ¿qué hacéis? y yo nada estábamos jugando a ver a cuánto dura que nos pilléis y luego pues y luego pues nos fuimos nos echan y ya está así éramos de tonto ¿eh? Buenas Albert ¿qué tal? Buenas Artemis ¿cómo estamos? ¿qué tal estáis chavales? ni misión posible es que verdad ¿eh? eh cuidado no no me voy a pillar eso eso ya tío ¿en Londres te comunicaba en inglés o cómo? claro en inglés tío en inglés del idioma más importante del mundo tío si yo cuando me fui me fui para allá yo me fui aprendido diciendo good morning how are you I looking I looking for a job ya está ya y ya y a partir de ahí puedo aprender más inglés en alemán ahí ahí está no pero total en Londres no hay ingleses chavales lo que hay es mucho extranjero tío sabía sabía que el parkour claro en Lises Ulis no me acuerdo el pueblo David Bell es el que es el pionero ¿no? del parkour tío lo llama casi ¿no? claro si yo empecé si yo empecé porque vimos vídeo en youtube desde el rellano chavales rellano.com yo digo hostia que guapo eso vamos a vamos a hacerlo ya en la calle y ahí ya empezó el parkour casi entre entre nosotros ¿no? hostia dios chavales no tengo nada de daño ¿eh? cabrón pues prefiero esto la verdad así tenemos encima vuelo ¿vale? así tenemos vuelo encima y tenemos el briston este hostia la ran de ayer ¿eh? madre mía lo que era con Eden ¿no? sí, sí, sí que nos fuimos con dos con dos de daño tío vaya huevo la verdad correcto oye fíjate en Londres fue empezar de fregaplatos de kitchen porte como se llamaba allí kitchen porte y en el mismo sitio en el mismo hotel me tiré aquí cinco años y terminé siendo jefe de recepcionista ojo cuidado jefe de recepcionista de hotel tío lo manejaba todo pero vamos lo tiré todo controlado tío era era que me llamaban por teléfono hacía así hacía así ¿sabes? no sé qué qué día quieres tú la reserva tú que quieres un ticket toma 50 euros toma para ti tú que estás reserva espera cinco minutos por favor venga vale tienes ya el día reservado no sé qué así así estaba yo ¿sabes? hola joker ¿qué tal? muy bien muy bien me imagino el estrés no tenía nada de estrés chavales nada picha ni estrés ni S4 ¿sabes? así ahí está así aquí va aquí va manejaba muy bien el estrés la verdad vamos estrés S4 ¿no? estrés S4 tío por eso tío que por lo que se ve ya todo el mundo hablando del estrés hoy en día y tal yo sé controlarlo para muy bien tío ¿sabes? sé controlarlo tío el estrés ¿sabes? pero vado que son así chungo los dos prácticamente los dos hacen el mismo daño ¿sabes? me gusta más este briston por el tema de que el personaje vuela y a la vez que tú disparas las lágrimas dispara extra el briston este ¿no? ¿no? ¿a lot o no? ¿este 25 20 20 20 21 20 20 22 ¡Muchas gracias por compartir el like, tío! Echarece un montón el apoyo, tío. Me creía que con el soul lo podía apartar, pero no. Tenemos que esquivarlo así. ¿O esto está eso, chavales? ¿Esto es fácil? No, esto es en el corazón, mi amigo. Uno nunca sabe que es correcto, eso es verdad. ¡Mauri, gracias por el follow! Bienvenido, tío. ¡Pues Gigi! ¿Habéis visto el click que subís? ¿Gigi? ¡No, pues no, Gigi! ¡Dale like, compartid el canal, suscribidse y que estéis... ¡Pues Gigi!